¿Por qué no me dijiste lo de las votaciones? Yo tampoco sabía nada. Lucas, por favor. ¿Eh? Te lo juro. Aníbal nunca me mantiene al tanto de estas cosas. No te lo había comentado, pero ya me estoy cansando de que siempre me trate como si fuese el último chupe de esta empresa. Mi viejo piensa que soy un perfecto imbécil. Me trató como un deshidratado que no sirve para nada. Sí, te entiendo. A mí Aníbal me trata igual. Hasta he pensado en renunciar. Pero bueno, no lo he hecho por la lealtad que le tengo a tu papá. Y porque tú y yo somos amigos y mi deber es estar aquí y apoyarte. Discúlpame, Lucas. No pasa nada, hermano. ¿Sabes qué ha hecho Susan? No. Ha ido a mi casa a decirle a mis papás que ellos estamos comprometidos. ¿En serio? Aguanta. ¿Y eso es verdad? No. No sé de dónde esa loca sacó tremendo rocón. Ah, su brother. Parece que hoy no es nuestro día. ¿Vamos a comer algo por ahí? Mi viejo sigue por acá. Mejor te llamo después. Ok. Pero no te demores que me estoy muriendo de hambre. Estoy impresionada con las tiendas de Lima. Ya no tienes nada que envidiarle a las de afuera. He quedado feliz y fascinada. Sí, ¿no? No me había dado el tiempo de inspeccionar. Jaime, por favor. Lleve esos paquetes a mi habitación y avísele a mi marido que ya llegamos. ¿Pasa algo? El señor Roberto no está en la casa, señora. ¿Cómo que no está? ¿A dónde se fue? No sé, pero tampoco su auto está aquí. El chofer nos dejó en la puerta. Por eso no me di cuenta que su auto no estaba. Ya. Está bien. Vaya nomás. Con permiso, señora. Se fue a la oficina. Es que es un necio, un terco, un irresponsable, Cecilia. Ay, ya, déjalo. En la oficina siempre hay problemas. Tengo miedo de que algo lo ponga tenso. Oye, ¿y no has pensado en trabajar en la empresa? Digo, eres administradora, te graduaste con las mejores calificaciones. Pero no entiendo por qué nunca has ejercido. Porque estudié la carrera solo por darle gusto a mis padres. Ceci, lo mío, lo mío es el arte, la decoración. Eso es lo que me hace feliz. Además, ¿te imaginas vivir y trabajar con Roberto en la oficina? No, no, no. Yo he pensado que eso agota a las parejas. Cada uno en su propio espacio. Sí, en eso tienes razón. Pero tampoco creo que sea tan bueno que te mantengas tan al margen de lo que pasa en la empresa de tu marido, ¿no crees? Oye, ¿no sabes el gusto que me da saber que estás bien? ¿Me crees idiota? Adelantaste las elecciones aprovechando mi ausencia. ¿Y por qué haría algo así? Las elecciones se iban a dar de todas maneras. Me pareció prudente adelantarlas porque quería organizar todo antes de tu viaje. Oye, no quise contradecirte delante de los demás miembros del directorio, pero yo como vicepresidente de esta empresa tengo plena potestad para tomar decisiones cuando tú no estás. Tampoco se lo comunicaste a Bruno. Bueno, Roberto, hay un grupo de inversionistas extranjeros que quieren invertir en el consorcio. Eso representa una importante inyección de capital que es justo lo que necesitamos para salir de la crisis. Yo los atendí, solicitaron la reunión, los atendí, pero les pareció poco serio que el presidente del consorcio no estuviera. Los tipos quieren invertir, pero quieren hacerlo ya. Así que, bueno, adelanté las elecciones. ¿Tú te imaginas la mala imagen que tendrían si saben que el presidente del consorcio está con descanso médico? No ves las horas de ocupar mi lugar, ¿no, Aníbal? Y seguramente lo lograrás. Pero en la reunión de mañana voy a proponer a Bruno como subgerente y trabajará codo a codo conmigo. Pero uno apenas ha pisado este consorcio. Es un chico muy inteligente y muy capaz. Y estoy seguro que después de su brillante participación en el último directorio, todos estarán de acuerdo conmigo. Las elecciones se harán a mi regreso, tal y como habíamos conversado. Y ahora, por favor, retírate. Ay, Dios mío. Exquisito. Te voy a extrañar. No entiendo. ¿Por qué tiene que ser la última vez? ¿Acaso Rosario te ha prometido algo? No. Pero está a punto de ocurrir. ¿Y mientras tanto qué? No sé. Aullaré, pues. ¿Te vas a mantener castro hasta que ocurra? Sí. Puedo esperar. Sí. Pero yo no. ¿Qué me pasa con esa chica? Tota, ¿puedes contestar? ¿Qué? Si quieres, nos encontramos en el estacionamiento. Te puedo llevar a tu casa. ¿Sí? Sí, señor Bruno. Ya era hora, Tota. Hágame el favor de decirle a Rosaura que me traiga un café. Sí, ¿cómo? ¿Cómo no? No, 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 no. Usted no, este, ya. Ok, ok. Señor Bruno. Hijo. Quería pedirte disculpas por la forma en que te hablé hoy. Tenías toda la razón para estar molesto, papá. Te fallé. Dejemos todo esto atrás. Ahora es necesario que estemos más unidos que nunca. Siéntate. En la reunión de mañana voy a proponerte como subgerente para que trabajes a mi lado y estés al tanto de todo lo que ocurre aquí en el consorcio. Está bien, papá. Pero creo que deberíamos primero hablar de mis estudios. Ah, por eso ni te preocupes. Nos arreglaremos para que no faltes a las clases. Sería una tontería que te atrases cuando falta tan poco para que te gradúes. Sí, claro. Bueno. Yo voy regresando a la casa. Espero que tu mamá todavía no haya vuelto de sus compras con Cecilia. Si no, voy a tener que enfrentarme con el monstruo. Hijo. Te quiero mucho. Y confío plenamente en ti. Yo también te quiero mucho, papá. Gracias. Hasta mañana, Tota. Hasta mañana. ¿Sí? No, claro. Señor Bruno, disculpe, pero Rosaura se acaba de ir. Ya compré los pasajes para ir al chequeo de Roberto. Castigado por desobedecer. Te burlas, ¿no? Pero es más o menos eso. No, no me burlo, amiga. En serio, tienes razón. La salud es lo primero. Y la amistad sin deuda es lo segundo. Así que, hagamos cuentas. No, Ceci, qué flojera. Qué vergüenza que mi tarjeta no pasara. Pensé que era la internacional. Te juro, debí dejarla en mi casa. Ceci, Ceci, olvídate. No, 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 no. De ninguna manera. ¿Sabes qué? No, creo que en el celular tengo calculadora. Ceci, Ceci, no tienes que devolverme nada. Acéptalo por todos los años que no nos hemos visto. Ay, bueno, entonces te debería millones de regalos. Ceci, el mejor regalo que me puedes dar es tu amistad, querida amiga. ¡Ay, Silvi, te quiero mucho! ¡Venga, qué linda! ¿Cindy? Ay, Jesús santo, Rosaura, me asustaste. ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? Nada, ¿por? Quiero pedirle a Jessica una falda suya que me encande, me queda linda. Ah, ¿qué? ¿Piensas salir con Martín? Sí. Y quiero que me vea más linda que nunca. ¿Por qué? Festejan algo, celebran algo. Quiero empezar una nueva etapa con él. Siento que estos tres años hemos estado tonteando y me gustaría que sea algo más serio. Qué bien. La verdad que me alegro mucho por ti. Le he estado llamando a Jessica y no me contesta. ¿Estará trabajando o estará durmiendo? No sé, pero... Yo no la he visto. Voy a tocarle el timbre. ¡No, no, no! No toques. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieres que toque? Es que lo que pasa es que me acabo de acordar que la vi salir hace un ratito. ¿Estás segura? Sí, sí. Creo que se fue al mercado. Bueno, mejor me voy alistando entonces. Luego la llamamos a celular. Ya. Chao. Chao. ¿Estaban más buenos los sanguiches? Buenazo. Yo no había almorzado. Yo tampoco. Se me fue el hambre con la visita de mi viejo. ¿Y en qué quedaron? Mañana me quiere proponer como subgerente. ¿Estás loco, mi viejo? No sé nada del consorcio y se desmere por meterme como sea. Además, me habla Carra todo de la universidad y de lo poquito que me falta para terminarla. Esa vaina me paltea. Estuve así. Así, Lucas. Y de decirle que la dejé. ¿Estás loco? No. Lo matas. Mira, brother. Lo que tú tienes que hacer es seguirle la corriente, no más. Ya cuando lo veas más tranquilo, se la sueltas. Pero le dices que es lo mejor. Que de esa manera vas a poder pasar más rato en el consorcio y así vas a poder ir aprendiendo más. Qué sé yo. Y ahí la barajas. Pero ahora no es el momento. La vida es un caos, hermano. ¿Y qué voy a hacer con Susan, ah? Antes se me escapaba y ahora anda por ahí diciéndole a todo el mundo que nos vamos a casar. Y no sé qué harás con Susan, compadrito. Pero ahí vienen un par de flacas con las que tenemos algo pendiente. Pero si son Batman y Robin. Aguanta, aguanta. ¿Quién es Robin? Obvio, Bruno. El pisado. Bueno, mi brother. Creo que tienes que reivindicarte con las señoritas. Sí, el otro día te portaste muy feo con nosotras. Y después que llegó esa chica, nos chuteaste horrible. Perdón, chicas. Les debo una disculpa. Especialmente a mí. Sí, tienes razón. Y cuéntame, ¿cómo podría reivindicarme? No sé, tú propongo. ¿Quieres una hamburguesa? Pero qué propuesta tan irresistible, Bruné. Bien ahí. ¿Tú no quieres unas salchipapas? Ay, sí, por favor. Inmediatamente. Un trago. Sí. ¿Y tú, princesita? También. Bueno, tragos para todos, entonces. Eh, no, yo no puedo. ¿No qué? No, no, no. Tú más que nadie necesita un trago, Bruno. Así que no me digas nada. ¿Aló, Jessica? Amiga, ¿me puedes prestar esa falda tuya que me encanta? Ya, chévere. Te espero. Ya. Rosaura, deja de pensar en ese chirro sinvergüenza. Lucas, la niña vino sin trompa interior. Ay, Gonzalo. ¿Dónde vamos y no diga? ¿Dónde vamos y no diga? Ahí estábamos todos. Un rato de frío. Hace un rato. Te estabas demorando un poquito. Acá terminaron. A portarnos mal. Bueno, bueno, vamos a hacer un último salud antes de salir, por favor, seco y volteado para llegar bien puestos a la riqueza. A ver. Salud, muchachos. Salud. Por una noche inolvidable. Ah, ¿qué tal? Ah, bueno. Hola, bonita. Quiero pedirte un favor. Tengo que salir con un rozador y se me echó súper tarde. ¿Puedo usar tu ducha? No es lo que piensas. Yo solamente entré a conversar un rato, te lo juro. No me mientas, Martín. Te vi perfectamente cuando entrabas a la casa de Jessica, ¿sí? Entré un rato a conversar nada más. ¿Por qué eres mal pensada? ¿Será porque te conozco? No, pues, flaca. Oye, me ha dolido. Qué bien, pues, que te duela. No es nada de lo que piensas. Te lo juro. Yo me quedé afuera un buen rato y no salías, Martín. Ay, si ni tampoco estaba mirando el reloj, por Dios. ¿Sabes qué? Yo sé perfectamente lo que está pasando entre Jessica y tú. Y me das asco, Martín. Me da asco y pena que siga siendo el mismo de siempre. Cindy, ¿cómo puedes pensar que entre Jessica y yo... Mira, ¿sabes qué? Yo pensé que eras mi amiga. Sí, pues, yo también pensé que tú eras mi amigo. No sabes cómo me duele lo que me estás diciendo. Pero ¿sabes qué? No te molesto más. Chao, Cindy. ¿Pueden dejar esas caras, por Dios? Silvia debió consultarme antes de comprar esos pasajes. Así como tú debiste consultarme antes de irte al consorcio. Hice muy bien en ir. Aníbal había convocado una reunión de directorio para elegir al nuevo presidente del consorcio. Felizmente llegué a tiempo para evitar ese desastre. Pero qué tipo tan ambicioso. Perdón que me meta, ¿no? Pero pienso que deberías espectorar lo ipso facto de la empresa. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No es tan fácil. Felizmente logré evitar que lograra su cometido. Claro, a costa de tu salud. Ya me imagino el tremendo colerón que tuviste. Estoy medicado y todo está bajo control. Lo que deberías hacer es consultarle al médico si puedo hacer ese viaje. Ya lo hice. Y dice que sí puedes. Bueno, ¿y Bruno? No sé, debe estar en camino. No debe tardar. Sabe que mañana es un día importante. No seas tan ansiosa, hija. A los hombres no les gusta que los controlen. Te lo digo yo que tengo mucha experiencia. A propósito, le conté que ya nos habías anunciado su compromiso. ¿Le contaste y qué te dijo? Nada. Estaba medio sorprendido. Seguro no esperaba que nos lo dijeras todavía. Bueno, cuando llegue haremos un brindis por la parejita feliz. Siempre hay un brindis por el amor. ¿Salud? Salud. 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 ¡Gracias! ¿Sigues llamando a Bruno? Mamá, no molestes. No puedes forzar las cosas, hija. Así nada funciona. Bruno es un buen chico. ¿Pero si no confías en él? Sí confío. No es eso. ¿Ah, no es eso? Entonces, ¿qué es? Porque en este momento estás actuando como una mujer celosa. ¿Bruno te ha dado motivos? ¿Has sido infiel? Porque sí te digo una cosa. No hay nada peor en el mundo que enamorarse de un hombre infiel. Sí lo sabré yo. No tienes idea de cuánto sufrí con tu padre. No es eso, mamá. Lo que pasa es que Bruno no me ha llamado en todo el día y creo que es porque está molesto de que le haya contado a mis tíos que somos novios. ¿Pero acaso no es cierto? Sí. Sí, bueno. Nos dijimos que nos amábamos. Ay, no sé. No sé. ¿Sabes? ¿Por qué no nos vamos a tomar un trago a un lugar lindo, precioso, de moda, nuevo? Me muero de ganas de salir a tomarme un trago. Y tu tía es una aburrida. Lo único que quiere es estar con Roberto. Noche de chicas, dices. Bueno, ¿vamos pues? Perfecto. Pero primero pasamos por el departamento. Quiero ponerme regia. Quiero cambiarme. ¿Hay más? Por favor. ¿Cómo estoy? Linda. Linda nomás. Preciosa. ¿Por qué te arreglas tanto? ¿En algún sitio especial? No sé. Seguro a bailar. ¿Y ya decidiste cuándo vas a acostarte con él? Ay, no voy a acostarme con él. Voy a hacer el amor con él. Bueno, ¿cuándo? Pronto. ¿Hoy? No. Primero tengo que ir a la ginecóloga para que me diga cómo cuidarme. Muy bien. No hagas nada antes de ir a la ginecóloga. Sí, lo tengo clarísimo. Además, yo quiero que mi primera vez sea mágica. Con velas, una cama de rosas, súper, súper romántica, llena de amor. ¿Para qué tanta cosa? Ay, Jessy, yo soy romántica pues. Tú eres más práctica. Mira, mi primera vez fue sin amor. Y fue perfecto. Rosaurita, ¿cómo estás hijita? Ay, ahí llegó el pesado de Pancho otra vez. ¿Quién es Pancho? El novio de mi mamá. ¿No te conté? ¿Tu mamá está con enamorado? ¿Y cómo es? Ay, es un patero. Es un moreno alto, corpulento, conchudo. Por... ¿No? Por nada. ¿Aló, Martín? Pero te estoy esperando. Ya, no demores mucho, pues. ¿Pasa algo? Parece que se va a demorar un poco. ¿Haciendo qué? No sé, no le pregunté. ¿Y no si te ocurre? Eh, Bruno. Ese es tu taxi. Nosotros nos vamos por ahí. Chao. Uy, amor. Ahora sí nos quedamos solitos. Uno, dos. ¡Bruno! ¡Bruno! Me vi y le sigue besando. ¡Bruno! 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 ¡Que te pasa, idiota! Dejándose en paz, loca. Bruno, ¿estás bien? ¡Bruno! ¡Suéltame, que la mato! ¡Suéltame! Tranquila. Déjalos. ¡Bruno! Así que tú creías que la mamá de tu amiga se estaba trepando a carros de desconocidos. Pobre Jessy, ¿cómo te habrás quedado de preocupada? Rosaurita, ¿una cervecita? No, gracias. Jessica, ¿tú? No, no, gracias. ¿Tú pa' ti? Pa' mí se te ocurra que la cerveza engorda. Más bien no tienes un whiskycita. Ay, qué pena. No. Nada de penas. Vamos a brindar nosotros nomás. Salud. Por nuestras hijas y por su amiguita Jessica. Que se ve que van a ser inseparables. Pa', ya me aburrí. ¿Vamos? Oye, tenemos que ir a la casa de mi hermana. Se va a molestar conmigo. Sí. Vamos, chicas. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Patty no les dijo nada? Ay, pa', se me pasó, pues. Pancho nos ha invitado a la apoyada de su hermana. Vamos, un ratito. Hace tiempo que no salimos juntas. Sí. Tranquila, hija. Tranquila. Tranquila. Me siento un poco mareado. ¿Quieres agua? Martín, ¿ya ves? Si hubieses llegado antes, no nos hubiésemos cruzado con mi mamá y Pancho y no estaríamos aquí. Yo es que me voy a imaginar, pajarita. Chicos, ¿qué pasó? ¿Por qué esas caras, ah? ¿No quieren bailar? Hemos quedado con unos amigos, así que nos vamos a quedar un rato nada más. Ay, qué pena. ¿Y tú, churro? ¿No quieres bailar? Sí, flaquita, yo también arranco, sí, claro. ¿Me dijiste, flaquita? Yo me enamoré de ti, ven acá. ¿Qué pasa, no? ¡Uy, uy! ¡Guau! Encima que tengo que lidiar con Pancho, ahora tengo que lidiar con la hija también. Yo quería estar sola con Martín. ¿Oye, qué? ¿No han comido? ¿Y tú? ¿Qué pasa? No hay cariño. ¡Oye, Chicho! Trae este peso, ese ají, ese boll y algo acá para la bonita. Y una chela para que resbales. ¿Está bien? Porque tú sabes que están en mi casa. Y en la casa de Olga, todos comen, bailan y gozan. Y ahí, ya, come, 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 come. ¡Come, come! ¡Oye, tú come, come! El pollito, el pollito. ¡Eh, guau! ¿Qué es tu situación? ¿Qué es tu situación? ¡No, no, no! ¡Déjate! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Bruno se está tardando. Ve a buscarlo, por favor. ¿Pasa algo? El joven Bruno no está en su habitación, señor. ¿No? ¿Ya salió para la empresa? ¡Qué bueno! Yo sabía que mi hijo no me iba a fallar. ¿Hace mucho que salió? No, señor. ¿No? ¿Acaba de salir entonces? Qué raro, porque no lo escuché irse. ¿Pasa algo, Jaime? ¿Por qué estás con esa cara? El joven Bruno no vino a dormir. Anoche. ¿No? No puede ser. No puede ser. Algo le tiene que haber pasado. Me tomé la libertad de llamar al joven Lucas, porque el celular del joven Bruno no contestaba. Y me dijo que anoche habían salido. Y que el joven Bruno se fue con una señorita anoche. Tranquilícese, señor, por favor. Capaz el joven Bruno se fue de frente al consorcio. Sí, pero es la última oportunidad que le doy, Jaime. ¡La última! ¿Y esto? Ah, Ceci. Solo faltas tú y Bruno para empezar la reunión. ¿Vamos? Bruno todavía no llega. ¿Otra vez? No debe tardar. Le prometió que estaría aquí a primera hora. ¿Y por qué no viniste con él? Que no durmió en tu casa otra vez. ¿Pero qué le pasa a tu hijo? ¿No sabía que esta reunión era seria e importante? El tráfico lo debe estar retrasando. Por favor, ¿qué tráfico, Roberto? Encima lo quieres poner frente al consorcio cuando lo único que demuestra es que es un inmaduro y un irresponsable. Aníbal. Solo le interesa en la fiesta. Seguro que está durmiendo la borrachera en algún hotel ahora. No te permito que hables así de mi hijo. Sí, Tota. No, señor. El joven Bruno aún no ha llegado. Y tampoco contesta su celular. Si apenas tenga noticias, le aviso. ¿Bruno no vino a dormir? No dejes que el amor de padre te ciegue, Roberto. Asume la realidad de una vez, tal y como es. A tu hijo no le interesa el consorcio. Ya lo hemos conversado. Él me prometió que nos iba a apoyar y que iba a probar un tiempo. Está a punto de terminar la universidad. Y yo confío que cuando trabaje aquí durante un tiempo y mientras más concentrado esté aquí, le va a gustar. Bruno dejó la universidad. Lo lamento mucho, pero tenía que decírtelo. Bruno no puede haber dejado la universidad. ¿De dónde sacás eso? La despistada de la recepcionista me pasó una llamada por error. Me dijeron que no se había matriculado este ciclo y el anterior tampoco. Que si quería estudiar el próximo año, tenía que hacer todo un trámite de reingreso. No, no puede ser. Debe tratarse de un error. Tota, comunícame con la universidad de Bruno. Es urgente. Bueno, le solicité que asistieran a esta reunión para comunicarles que pensaba nombrar como subgerente a mi hijo Bruno. ¿Pensabas? ¿Eso quiere decir que has desistido de tu decisión? Bruno no se encuentra presente. Y dada las circunstancias, creo que es mejor replantear mi propuesta para cuando regrese de mi viaje. ¿Tu hijo sabía que ibas a proponerlo y además les ofrezco una disculpa, señores? Como ya les comenté, mañana parto de viaje al extranjero. A mi regreso se harán las elecciones para elegir al nuevo presidente del consorcio y demás cargos. Gracias. Buenos días. Buenos días, señorita Susan. Por si acaso, el señor Bruno no ha llegado todavía. ¿Lucas está? Sí, él llegó tempranito. Gracias. ¿Viste su cara? No, tenía lentes. ¡Ay, tonta! Esos lentes son para ocultar los ojos hinchadazos que deben haber estado por el llanto. Seguro que ha pasado toda la noche llorando por ese desgraciado. ¿Y tú ya viste toda la telenovela? No, hijita. Yo conozco muy bien el rostro del despecho y te aseguro que a esa pobre mujer le han roto el corazón. Todo salió perfecto. Sabía que podía confiar en ti. Fuerte eso que me diste para poner en el trago de Bruno. Estaba doblado. Le di una reserva a la flaca por si se le pasaba el efecto. Bien, muy bien. Muy bien. Por lo menos nos hemos quitado de encima al hijito de papá. ¿Y Roberto viaja mañana? Sí, pero estoy seguro que va a venir antes. Lo conozco y el viejo chocho está lleno de manías. Es una pena que no se haya muerto con el infarto, ¿no? Y eso que le conté tampoco lo afectó mucho. Lo destrozó emocionalmente, pero no le subió la presión ni nada de eso. ¿Qué le dijiste? Que Bruno había dejado la universidad. No me habrás metido en el asunto, ¿no? No, no, no. Dije que fue un error de la recepcionista que me pasó la llamada por casualidad. Y, por supuesto, desconfió de mí, llamó a la universidad y le dijeron que Bruno no se había matriculado en el ciclo pasado, ni este tampoco. Pobre Roberto. Pobre Roberto, pobre Bruno. Ahora sí se fregó. ¿Todavía sí es molesta? No sé. Estoy confundida. Confundida. ¿Por qué no hablamos un rato? No, porque me confundes más. Me confío más. Mira, hagamos algo. Damos una vueltita en la moto. Shh, shh, shh. Un ratito nada más. Conversamos y te traigo a tu casa. ¿Sí? Es solamente un toque. ¿Sí? Confía en mí ya. Hablamos un ratito. Paramos todo. Regresamos. Vamos. ¡Piti! 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 ¡Qué muchacha más cerca esa! ¡Taxi! 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 Escúchame, sígame la moto esa. ¡Sigue la moto esa! ¿Cómo que no va? ¿Cómo que no va? ¿Para qué haces tantos imbéciles? ¡Susan! Hola. ¿Qué haces por aquí? ¡Qué sorpresa! Lucas. Dime dónde está Bruno. Y no trates de mentir. Te juro que no puedo creer lo que me estás contando. Ceci, tú sabes que Bruno no es así. Ay, lo sé. Y si a mí me lo contaran, tampoco lo creería, hija. Pero te juro que pasó hoy tal como te lo dije. Él estaba ahí besando a esa tipa y mirando descaradamente a mi hija. Bien raro. Como si... Como si le quisiera sacar celos o... No sé. La verdad que tenía una sonrisa y una mirada bastante rara. ¿Tú crees que estaba drogado? Mm-hmm. Más bien borracho, creo. Ay, no lo sé, Silvia. La verdad es que tuve que contener a mi hija para que no los mate. Sí. Sí, felizmente pasó un taxi y la tipa lo empujó adentro y se fue con él. Ay, qué horrible, Ceci. Pobre Susan. Ay, no sabes cómo se va mi hijita, pobrecita. Y encima ahora me cuentas que él no ha llegado a dormir. Seguramente se largó con la tipa esa. No, no. Lo que te digo es que no ha ido al consorcio tampoco. Tenía una reunión súper importante con Roberto. Y además no contesta su celular. Bueno, perdóname, pero en realidad yo no voy a permitir que él trate así a mi hija. No, no, no. Si no la quiere, que se lo diga y ya. Pero que no la trate mal. No, te entiendo perfectamente. Y yo también voy a hablar con él. Voy a aclarar esto inmediatamente, pero te juro que no entiendo qué cosa le puede haber pasado. Ya, no me mires así. Pero cómo te miro, no sé, yo no me doy cuenta. Ya, bueno, no importa. Yo, yo quería pedirte disculpas por haber dudado. No, 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 Cindy, por favor, no, no, no. Shh, 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 shh. No, no. Entre nosotros no hay nada feo. Nada feo. Nada feo. Porque entre tú y yo hay algo muy especial. Bueno, tengo razón, ¿no? Me acabo. No sé, a ver, espérate. Sí, sí, no, es que en verdad este es mucho más moderno, es mucho más lindo. Son como más coloridos. Los colores son lindos. Me encanta, me saco. Oye, ¿y esto? No sé. Estaba entre las cosas de Roberto. En realidad parece una clave. Pero es raro. Él siempre guarda estas cosas en la caja fuerte de su despacho. Bueno, seguramente lo dejó aquí para no olvidárselo y llevarlo al viaje. Puede ser, tienes razón. Pero, ¿por qué no le preguntas? Sí. Le voy a preguntar cuando regrese. Ajá. Pero me gustaría descifrar esta clave. ¿Quieres que te ayude? Ah, perdón. Jaime. Ah, ok, gracias. Qué raro. Es Roberto. Normalmente llega más tarde. ¿Me acompañas? Sí, claro, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué hago acá? Sin batería. ¿Quién es a esta hora? Ya voy. No sabía que ibas a estar acá. Si es el hotel preferido del niño, ¿no? Qué bueno verte, Susan. No me acuerdo de nada. ¿Qué hora es? Son más de las dos. ¿Qué? Tenía que estar en el consorcio a las nueve. No te quiero ver. ¡Nunca más! Susan, ¿ahora qué pasó? Ya basta, Bruno. Basta. Estoy harta de este juego. Habíamos quedado en otra cosa. Oye, ¿qué juego? ¿Qué te pasa? ¿Podemos hablar después? Estoy apurado, Susan. No, no. No vamos a hablar después. No vamos a hablar nunca más. ¿Me escuchaste? Me estalla la cabeza, por favor. ¿Tú crees que soy estúpida? ¿Ah? Vi perfectamente cuando te besabas con esa tipa. La que estuvo en tu casa el otro día. Seguramente la trajiste acá, ¿no es cierto? Oye, tú estás loca, ¿no? Acá no hay nadie. ¿Qué te pasa? Susan, no te vayas. Susan. Susan, no te vayas. Susan, no te vayas. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué pasó? Nada, me sentí muy cansado. Preferí regresar. Hola, Cecilia. Buenas, señor. ¿Y Bruno? No lo sé. Me dice Jaime que no se ha comunicado. No. Y tiene su celular apagado. Bueno, yo los dejo. Quedé en almorzar con Susan. Chao, amiga. Te llamo en la tarde. Perfecto. Chao, Roberto. Chao. Tuve que cortar la reunión porque Bruno no se apareció. Ay, amor. No sé qué tiene ese chico en la cabeza. Jaime me contó que llamó a Lucas. Y que él le contó que estaba con otra chica. Eso es lo único que se sabe, señorito. No, y lo peor de todo es que Cecilia y Susan también lo vieron. Dice Cecilia que estaba borracho y que se subió a un taxi con la chica esa. Y no le importó que Susan lo estuviera viendo. No entiendo qué es lo que está pasando, Silvia. Porque nuestro hijo podrá ser un engreído, podrá ser un inmaduro, pero una mala persona no es. Eso mismo le dije a Cecilia. Sí, y hay algo más. Ha dejado la universidad. ¿Qué? Sí. Aníbal recibió una llamada de la universidad por error donde le indicaron que hacía dos ciclos que no se estaba matriculando. Aníbal te dijo eso. Bueno, sí, evidentemente yo no le creí. Así que yo mismo llamé a la universidad, pero me lo confirmaron. Lo peor es que yo sé que él me lo quiso decir en varias oportunidades, pero yo no lo dejé. ¿Cómo? Eso mismo, lo que escuchas. No era un secreto que a Bruno no le interesaba lo que estaba estudiando. Y que no tenía ningún interés en el consorcio. Habíamos estado hablando varias veces, en varias oportunidades de este tema, pero lo peor de todo es que yo no quería escucharlo. Sabiendo que había algo muy importante que él me quería decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía miedo de que fuera verdad. De que él me confirmara que precisamente quería dejar la universidad. Y evidentemente yo no iba a estar de acuerdo. Nos íbamos a pelear. Mira, mi amor, no estuvo bien obligarlo a estudiar algo que no lo hacía feliz. Pero nada justifica que nos haya estado engañando todo este tiempo y que también haya estado pisoteando los sentimientos de Susan. Tenemos que hablar con él, que nos explique qué le está pasando. Porque o hemos criado a un monstruo o estaba drogado. No, no, no creo. En drogas no está. He revisado mis estados de cuenta y no ha cobrado ninguno de los cheques que le di para el pago de matrículas o el pago de las mensualidades. Estoy muy cansado. Me voy a recostar un rato. Ven, mi amor. Descansa. Bueno, mi princesita, ya llegamos. Oye, ¿no quieres que te deje un poco más cerca? No, no, no. Aquí está bien. Mi mamá nos puede ver. Tú sabes cómo se pone. ¿Y cuándo nos vamos a volver a ver, ah? No, no sé, Martín. Mejor andate antes que salga, ¿sí? Bueno, nos vemos, ¿ok? Ya. Te gusta Martín, ¿no? ¿A mí? No, no, no. No, no. ¿Qué me va a gustar él? ¿No? Mi mamá me está llamando. Chau, chau. Chau, chau. ¡Silvia! ¡Qué bueno verte! ¡Qué sorpresa! ¿Qué tramas, Aníbal? ¿De qué estás hablando? No te hagas el imbécil. A Bruno lo drogaron. No hay otra explicación. Y al único que le convenía que hoy no estuviera aquí era a ti. ¿De qué hablas, Silvia? Sabes muy bien de lo que hablo, violador asqueroso. Uy, uy, uy. Ya ves, te pones agresiva. Relájate, relájate. Está muy alterada. Me callé todo este tiempo. Pero ya no lo voy a hacer más, Aníbal. A mi regreso voy a poner una denuncia contra ti. No sea ridícula. Nosotros fuimos novios mucho tiempo y lo que hicimos fue meternos un rimen, ¿verdad? ¡Mentiroso! ¡Tú me drogaste! A ver, pruébalo. Ninguna mujer se expondría públicamente por fregar. Y en el peor de los casos, quedaría la duda como una sombra sobre ti. Estás acorralado. Roberto también sospecha de malos manejos en la compañía. Y estoy segura que si investiga un poco nada más, todos los indicios lo van a llevar hacia ti. No vuelves a ponerme un dedo nunca más en tu vida. ¿Siguen en el directorio? A su que tal pinta. Digo, disculpe, señor. Hace horas que terminó la reunión. ¿Tota, mi papá está en su oficina? No, señor, se fueron a almorzar. Todos se han ido hace horas, menos yo, porque soy la última rueda del coche. Por eso tengo úlcera. Me va a salir. ¿Tú quién hablas? No, hablaba. Con el muñeco malcriado porque me dejó hablando sola. ¿Apareció? ¿Dónde está? ¿En su oficina? Digo, para llevar el café, pues. No, no creo que esté en su oficina. Yo creo que se fue a su casa. Es hoy. Deja todo listo para que mañana haya terminado este asunto. Señor Bruno, ¿por qué está acá? ¿Se siente mal? No. Solo un poco imbécil. ¿Le pasó con frecuencia? Perdón. ¿Y por qué está así? No sé qué me pasó, Rosaura. Tenía que estar súper temprana en la oficina, pero era una reunión importantísima. Y me quedé dormido. ¿Por qué no la despertaron? No estaba en mi casa. ¿Y dónde estaba? En un hotel con una chica. Y ni siquiera me acuerdo cómo llegué ahí. Pobre señor Roberto. No merece tener un hijo tan irresponsable como usted. Y pobre es su novia. Qué horrible debe ser que la persona que amas te haga sufrir así. ¿Cómo dijo que se siente? Imbécil. Hijo, ¿dónde estabas? Perdónenme, por favor. No sé qué me pasó. Les juro que solamente me tomé un par de tragos y me puse fatal. Nunca me había pasado algo así. No me acuerdo de nada. Te creo, hijo. Tal vez el trago estuvo adulterado. En la universidad ya nos enteramos de todo. Papá, te juro que siempre te lo he querido decir. Pero no me he atrevido. Pero engañarnos así, hijo. El siglo pasado pensábamos que estabas estudiando. Y tú estabas haciendo... Mamá, no estaba haciendo nada malo. Estaba en el cine con mis amigos, corriendo tabla, montando a caballo. Eh, papá, tus cheques están intactos. No toqué ni un sol. Sí, ya lo sé. Quizá yo he tenido parte de culpa por no escucharte. Por no querer entender que esa no era tu vocación. De repente sí, papá. Pero el confundido era yo. Hijito, tu papá no se ha sentido bien. Hemos cambiado los pasajes para esta noche. ¿No te has sentido bien, papá? ¿Qué pasó? Ha sido mi culpa, ¿no? No, no, hijo, no. Son todos los problemas de la empresa. Pero lo que dice tu mamá es cierto. Si me sigo quedando aquí, voy a seguir acumulando y cada vez más y más. Sale un vuelo esta noche. Viajamos tranquilitos y mañana temprano no ves un médico. A mi regreso vamos a conversar. Pero ahora quiero pedirte que por favor te hagas cargo de la empresa. Por supuesto que sí, papá. ¿Me perdonas? Ven acá. Los amo tanto. Y nosotros a ti, hijo. Yo los llevo al aeropuerto. Es una buena idea. Primero tengo que recuperar mis documentos. No, hijo. Tranquilo. Mejor nos vamos en el auto de tu papá. Regreso al toque. Ok, pero no corras. No, papá. Siéntate que vamos a hablar. ¿Me puedes decir a dónde te llevó el vagoneta ese? ¿Ah? Que te vi bien enganchadita como una arañita en su moto. He tomado una decisión, mamá. No, no, no me cambies de conversación. No me cambies de conversación. ¿A dónde te llevó ese degenerado? Dime. Ya no voy a verlo más. ¿En serio? Ay, virgencita, qué buena. Una, qué buena. Voy a ingresar a un convento. Quiero ser monja. ¿Qué? No, no, no. No me cambies de conversación. No me cambies. Tú me estás tratando de atarantar, ¿ah? Tú me estás tratando de atarantar. Sí. No, 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 yo quiero ser monja, mamá. Y no lo digo por atarantarte. Es, es una, es una idea que ya tenía hace bastante tiempo. Una voz en mi interior que me dice qué hacer. Tú me entiendes, ¿verdad? ¿Qué, estás escuchando voces? Ay, no, mamá. Yo quiero servir a nuestro señor, a Dios, a la Virgen, a los ángeles. Quiero formar parte del rebaño de nuestro señor, mamá. ¿Rebaño? Ay, por Dios, Cindy, ni que fueras una vaca, pues. Digo, una oveja. ¿Qué haces con mi polo? Que me moría de calor. Sorry. ¡Quítatelo! Ah, no seas tan egoísta. ¡Quítatelo! Chicas, no peleen, por favor, ¿sí? Ros, Ros, escúchame, hijita. Pancho y yo te estábamos esperando porque te queríamos dar una noticia. Pancho me ha pedido que sea su esposa. ¿Qué? Que tu mamacita y yo nos vamos a casar. Déjame en paz. Ay, qué pesada. ¿Cómo que se van a casar? Si recién se conocen. No, Rosa, ahorita no. Mira, tu mamá y yo nos estábamos chequeando hace... Uf, ¿hace cuánto tiempo, mi amor? Bastante. Yo te conté a la hijita, ¿no te acuerdas? Mira, no importa hace cuánto tiempo. Lo que importa es que yo estaba enamoradísimo de tu mamacita. Pero lo que pasa es que era un poco tímido y no... Oye, papá, por favor, tímido tú. No seas payaso, ¿ya? Patricia, por favor, que ya me estoy asando. Bueno, te sigo hablando. Mira, entiendo tu preocupación y la comparto. Pero tienes que entender que la iniciativa de querer casarme con tu mamacita es una señal de buena intención. ¿Y el abuelo? ¿Ya sabe? Queríamos contártelo a ti primero. Pero si el fin de semana no viene, lo llamo. O voy a buscarlo para contarle la noticia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver si yo entiendo. A ver, hijita. Mira, mira. Analiza, ¿ya? Las monjas tienen que tener las uñas chiquititas, no se pueden cortar el cabello, andan con esos batilongos todos sucios, todos grandes, todos feos, ¿entiendes? Sí, eso quiero. Hijita, ¿a ti te gusta la playa? ¿No? ¿Te gusta la playa? Pues nunca más vas a poder ir a la playa porque las monjas no pueden ir a la playa. No pueden ir a una fiesta, no pueden vestirse bonito, no pueden vestirse de corto, no... No pueden tener sexo. Perfecto. Perfecto. No es eso lo que tanto te molesta. No, no, a mí no me molesta que tengas sexo, al contrario. Lo que no quiero es que tengas sexo con el vagoneta ese. Pues bueno, no voy a tener sexo con nadie ni con el vagoneta ese, así que puedes estar tranquilo. ¿Y entonces? ¿No vas a tener hijos? No. ¿Y mis nietos? ¿Quién me va a dar nietos? Ay, mamá, lo siento, pero es mi vocación, ¿sí? No, 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 yo no puedo creer eso, la hija de una bebé. Monja. Ay, mamá, ya, ya, ya. Mira, mañana por la tarde tengo que ir al convento de Santa Clara para ver qué documento se necesita para que me acepte. ¿Santa qué? Clara. ¿Ese sitio existe? Sí, sí existe, y es ahí donde yo voy a ingresar. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Mamá. Ay, Dios mío. Dime una cosa, si yo fuera un mal hombre, un sinvergüenza, ¿crees que voy a pedir la mano de tu mamacita? No, pues, ¿para qué? Claro, la mano, porque todo el resto ya te lo dio, ¿no? Oye, por favor, compórtate. ¿Y dónde van a vivir? Pancho dice que hay espacio suficiente en su casa para los cuatro. ¿Qué cuatro? Yo me quedo aquí. Mi amorcito, tu hija ya es una señorita mayor de edad que puede decidir dónde quiere vivir. En eso no nos podemos meter. Pero dijimos que íbamos a vivir todos juntos. Sí, eso sería lo mejor, pero si ella no quiere, no quiere, pues, mi amor. Oye, ¿en esta casa no tienen cable? Ay, Ros, dime que aunque sea lo vas a pensar. No tengo nada que pensar. Yo me quedo acá. ¿Me abrazaste un lato para entrar a mi Face? ¡No! Me voy a ir muy triste sin ti. Ay, mamá. Hablas como si te fueras a casar mañana. No, mañana no. Pero sí el fin de semana. El fin de semana nos casamos. ¿Qué? Hay un matrimonio masivo en mi distrito y lo vamos a aprovechar. Ay, qué calor hace, ¿no? ¿No hay aire acondicionado en esta casa? ¿No hay aire acondicionado en esta casa? Buenas tardes, señor. Documentos, por favor. Jefecito, dejé mi billetera con todos mis documentos de un hotel, pero justo estaba yendo a recogerlos. Ah, por eso estaba tan apurado. Lo que tengo es la tarjeta de propiedad. ¿Ya? A ver. ¿Sí? Sí, es el auto. Los datos están correctos, pero acá no hay foto ni nada. ¿Yo cómo sé que es usted? Jefe, soy yo. Es más, si quiere llamamos a... No tengo batería. Uy, joven, muy olvidadizo está. ¿Qué le pasa? La noche estuvo muy movida, seguro. Se tomó unas cervecitas en el almuerzo. No como nada desde ayer, jefe. Mire, yo lo invitaría a almorzar, ¿ah? Pero antes me va a tener que acompañar a la comisaría. Venga. Sígueme.